Seguimos aquí en Televistazo Estelar. Los ajustes que aplica el gobierno provocarán que la economía del Ecuador crezca este año en tan solo 0.2%. Así lo proyecta Verónica Artola, gerente general del Banco Central. Considera que la economía sí crece, pero a paso lento. Reducción de la nómina en el sector público, menos gasto de inversión estatal y el aumento del costo de las gasolinas son algunas de las medidas que ha adoptado el gobierno este año. Verónica Artola, gerente general del Banco Central, reconoce que este ajuste provocará que el crecimiento económico que en 2018 fue de 1,4% sea este año de 0,2%. Tenían que tener algún impacto en la economía y por eso vemos una desaceleración. No vemos un decrecimiento nuevamente y me ratifico, no crisis, no entrar en campo negativo, pero sí una desaceleración. El analista Andrés Albuja agrega que la economía desacelerada se refleja en los bajos porcentajes de inflación. Y esto es producto de la ausencia de demanda. La economía es un círculo o virtuoso o vicioso. Ha habido un tema de ausencia, de baja de producción, baja de empleo. Coincide con Artola en que son medidas de ajuste fiscal que debían haberse tomado desde antes para tener actualmente mejores índices de crecimiento. Y en este momento que se realizan los ajustes, pues obviamente impacta en la economía, pero hay que tener paciencia, hay que salir de una manera inteligente, con políticas contracíclicas. El camino no es subir impuestos, sino optimizar el aparato estatal. Pese a este panorama, la titular del Central cree que la inversión que en 2018 fue de 1.400 millones de dólares podría llegar a los 1.800 millones en este año. Incluso prevé mejores expectativas para 2020. Desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, nosotros aquí en el Banco Central prácticamente recibimos entre 3 a 5 entre bancas de inversión, inversionistas mensuales que quieren conocer más del país. Para el segundo semestre de este año se esperan más medidas de ajuste fiscal. Serán aplicadas mediante reformas que el gobierno enviará a la Asamblea Nacional. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina